En nuestro planeta conocemos dos tipos de electricidad. La electricidad en la materia viva, como en las células y animales, y la electricidad en la materia inerte, como en los metales o los cables de una casa. Por ejemplo, en un cable, la diferencia de voltaje hace que los electrones del metal salten de un átomo a otro, movilizando la carga negativa de los electrones y generando una corriente eléctrica a través del cable. En los seres vivos, la electricidad se produce en las células, como las neuronas, que se comunican mediante impulsos eléctricos. La contemplación de una imagen o la contracción de un músculo es el resultado de la función de cientos o miles de células. Una célula es como una esfera dentro del agua. Dentro de la esfera hay un líquido llamado citoplasma. La piel de la esfera es su membrana y el agua que la cubre se llama líquido extracelular. Tanto en el citoplasma como en el líquido extracelular existen unas diminutas especies químicas llamadas iones, los cuales son átomos con carga responsables de generar las corrientes en las células. Las células y su entorno tienen montones de iones, los cuales provienen de nuestra dieta. Cuando comemos un plátano, el potasio que contiene forma iones con carga positiva en nuestro organismo. O las almendras repletas de calcio, estas también forman iones positivos en nuestro organismo. En los seres vivos, la carga que genera la corriente eléctrica es transportada en los iones. Todas las distintas células de nuestro organismo tienen una diferencia de voltaje en su membrana. El voltaje adentro de la célula es distinto al de afuera, y a eso le llamamos diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial o de voltaje es la fuerza que mueve a los iones y su carga. Pero las membranas no dejan pasar a todos los iones. Solo algunos pueden pasar por unos túneles especiales. A estos túneles se les llama canales iónicos. Son específicos para cada ión y permiten su paso del citoplasma al medio extracelular y viceversa. Por estos túneles, los iones se pueden mover a través de la membrana y así generan los impulsos eléctricos. Son específicos para cada iónicos. Son específicos para cada iónicos.